Bueno, seguimos con todo lo que es virtual por todo este tiempo de pandemia, de reglamentos a través de los decretos, así que veremos hasta la próxima fecha cómo después continuaremos. Y por lo tanto, bueno, lo que es virtual se refiere a lo que es la catequesia, lo que son reuniones de distintos grupos de la parroquia, lo que es los días viernes que empezamos el viernes pasado con la adoración del Santísimo online desde 17 a 18 horas, para que también en ese horario, bueno, si nos podemos conectar, rezar en nuestros hogares, y si no, bueno, queda grabado y lo pueden hacer en otro momento. Y bueno, y la Santa Misa del día domingo a las 10 y 30 horas, que también se transmite por el Facebook de la parroquia. Nombrando el día domingo, el próximo domingo es la fiesta de Corpus Christi, una fiesta muy importante para la Iglesia, donde, bueno, tradicionalmente, y creo que aquí se hacía, yo, bueno, me tocó el año pasado la pandemia, este año también, la procesión, justamente con el Santísimo Sacramento, con Jesús de Eucaristía, por las calles de los pueblos y de las ciudades. Bueno, frente a que no se pueda hacer esto, ni tampoco tenemos la misa presencial, nuestro obispo nos ha pedido que esta semana que estamos transcurriendo sea una semana eucarística, es decir, que en cada parroquia haya un momento de oración personal frente a la presencia de Jesús en Eucaristía. Bien, desde el día lunes, todos los días de 5 a 6 de la tarde, tenemos justamente expuesto el Santísimo Sacramento, así Jesús en Eucaristía, sobre el altar mayor, para que individualmente vengamos a rezar un ratito o la hora entera, colocarnos en el lugar donde querramos, sabemos que la Iglesia es grande, los bancos están separados, bueno, con todos los protocolos habido y por haber, y tener ese momento de oración. Esto es de lunes hasta hoy jueves, de 5 a 6 de la tarde presencialmente. Mañana no va a haber presencialidad, porque, como dije, lo hacemos a través de la transmisión en vivo por el Facebook de la parroquia, y el día sábado, sí, va a ser presencialmente, pero el horario va a ser de 4 y media a 6 de la tarde, sábado de la tarde, por ahí la gente, algunos, bueno, están más libres, por ahí el tema de que por ahí algunos no trabajan, así que por ahí pueden venir, entonces sábado de 4 y media a 6 de la tarde, para venir también individualmente a rezar al templo parroquial. Y después el día domingo, que es la misa dominical, estamos celebrando a las 10 y media, va a estar la misa, obviamente, del Corpus Christi, el Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor, y después, finalizada la misa, vamos a tener un momento, unos 20 minutos, de oración también, de adoración frente a Jesús, con algún canto, una pequeña reflexión, y la bendición final va a ser, bueno, justamente con Jesús e Eucaristía, para que todos los que estén en sus hogares, y bueno, y sigan la misa o participen de la misa, es un momento de oración, reciban la bendición. Eso es un poco lo más destacado justamente esta semana.